¿Qué tal? ¿Qué tal, loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá estamos en otro video de Battlecats. Estamos en el laberinto subterráneo, no es lo que yo no entiendo muy bien, porque no sé. A ver, 39 unidades. Bueno, ya que me dice que pique mis estogas, vamos a poner, a ver, epa, ¿y este? Che, este no me acordaba. Ah, este gilipollas ya me acordé. Era como que no me acordaba, pero sí me acordé. Ah. Bueno, vamos a probar el gato volador este, que no lo tengo mejorado, no importa. Vamos a probar el gato isleño. Vamos con los especiales, a ver. De los especiales, ¿quién mandamos? Vamos a mandar, pim, 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 no sé, no sé, no sé, no sé. Ah, 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 ¿qué le pasaba? A ver, ¿a quién mierda le mandamos? Y bueno, vamos a mandar al Végimo. Al Végimo y a la paralizadora compulsiva. Perfecto, vamos con los Megarraro, papu. Vamos con los Megarraro, bich. Vamos a repartirle la madre. Vamos a partirle su madrina. Legendarios, no. Bueno, sí, Legendarios, no. A lo mejor no, vamos con los Megarraros. Vamos con, 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 con. Obviamente, Gage. A little Gage. Vamos, obviamente, con el Sentinela, obviamente con Garau. Y bueno, vamos con, a ver. Vamos para Triki, vamos con los Raros, super Raros. Vamos, vamos a poner este por si hay algún que otro Rogelio. Perfecto. Este sigue, no sé quién carajos. Más poner. Vamos, en loopy 3 que otra vez. Perfecto. Ahora sí. Bajo tierra S1. Hay ángeles. Che, pero en serio hay solo ángeles acá. En serio hay solo ángeles. Más, esto es perfecto. Opa, opa. Y ese sonido, ese sonido es nuevo aquí. Bueno, me gusta la música. Me gusta Laiketix. No es sobrador, no es de ningún tipo de otra cosa. ¿Este qué hacía, boludo? Ah, baja el daño. Perfecto. Vamos a ir sacándonos, entonces. Es rarísimo, boludo. Parece un brócoli. Bien, 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 bien. Mátenlo. Espero que no sea difícil. Ya salió una papada si fuera difícil. Aparentemente no. Están residiendo bastante nuestros gatos Neko. Gomenche. Perfecto. Perfecto. Hasta ahora todo bien. Hasta ahora todo tranquilo. A ver. Le veíamos por acá. A esto le vamos a romper el laupite, boludo. Así que corta, mijo. Bien, vamos a sacar a Gage. ¡Dale! ¿Qué pasó, boludo? Ahí está. No me reaccionaba por un momento la cosa. Algo raro ocurre bien. A ver, perfecto. Vamos a sacar esto y esto. Muy bien. Un mazo fatídico. Un mazo nunca antes visto. Un mazo nuevo para nosotros. Va, en realidad no está para nosotros nueva, pero sí es la combinación, ¿no? No lo habíamos hecho antes. Y vamos a usar esta combinación letal. Rompeupites. Perfecto. Porque quiere que le gaste la colcha de su hermana. La colcha, la colcha. Está muy gastada. Y rota por timazo. ¿Por qué decía eso? No dice nada que ver. Perfecto. Llama a torre o coman. Coman. Coman, hijos de puta. Perfecto. Bien. Totalmente controlado. Un poder divino. Superior. Nada nos puede detener. La verdad que no sé qué carajo querían por acá. Estos angelitos de mierda. Pero se fueron totalmente hereteados. Perfecto. ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! Bien. 100.000 de XP. Buenísimo. Bien. Lo dan bastante. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah. Ha completado. Tío. Según ha alcanzado el rango 99 de los equipos de exploración. Bueno. Vale. A ver. Vale. ¿Puedo? Hay otro más. Tierra de SEO. Sí. 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 Tres gatos no están atrapados. Están atrapados. ¿Eh? No se podrán equipar unidades atrapadas. ¡Ah! ¿Cómo que me atraparon? Tres gatos. Qué cagadores que son, boludo. Qué manga de garkas, boludo. A ver. No equipado. Bueno. Por lo menos sacaron a Cage. Y los otros están bloqueados. No sé por qué. A ver. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Este también. No puede ser. Súper raro. Bueno. Lo voy a sustituir a S por S. O pone ahí para acá. Ponte ahí, vieja. Muy bien. No sé qué más poner, boludo. A ver. Este Budish. No. Budish. Bueno, lamentablemente no. Vamos a poner a este. Vamos a poner este que varias veces ha servido. Perfecto. Esto no. Vamos a volver. Vamos con los raros. Este sirve porque... Ah, bueno. Vamos a poner mejor a esta. Espero no perderla, boludo. Espero no perderte, mi amor. Espero no hacerte la perdición. No, no. No, mentira. Perfecto. Perfecto. Vamos a atacar. Bajo tierra S2, maldito sinvergüenza. Ah, qué le pasa. Está re loco. Bueno, a ver. No entiendo por qué voy perdiendo gente, boludo. O sea, what the fuck? Me están sacando gente cada vez más. Bueno, parece un perro nada de otro mundo. Va bastante rápido. Buena caca seca, pero mal. Bueno, por lo menos salen rápido, urlis. Necesito a Cash. Sí, sí. Atentica, necesito a Cash. Encima nos los matan con un golpe, boludo. Esto buena caca seca, pero en merda. A ver. Es que mientras no matemos a nadie, a ver. Bien, que ya está cerca de estar. Ya está por estar. No, mentira. A ver, 3.750. Bien, 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 bien. Chiquitaje, chiquitaje, chiquitaje. Ya empiezan a venir cosas feas, boludo. Ya empiezan a hacer cosas raras, más bien. Perfecto. Bien, bien, bien. Paralizar el Upy 3, que es bien. Pin, 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 pin. Sígame sacando unidades. Vos sabés que había arrancado con cosas débiles, pero bueno, no importa, boludo. Es que si había arrancado con cosas débiles, tampoco voy a poder avanzar, vieja. Perfecto. Perfecto. Ese se resiste bastante, el cornuete ese. El cornacas. Cornacas. Porque si te pica el punto blanco, no te rasques el marrón. Porque algo en la punta, con olor feo, te quedará. No he rimado así, bueno, no importa. ¿Se entiende, no? A ver, perfecto. A ver, vamos sacando otra de esta. Y voy a sacarse en dinero para que le parta a madrina algo que pueda llegar a salir. Igual, aparentemente no hay jefes, no hay mini jefes, por así decirlo, de torre. Sino que es la porquería que va saliendo de adentro, digamos, ¿no? Programa. Guam, 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 guam. Que me dé mucha XP. No, no me dieron la mierda, boludo. Encima que tengo XP. Pero ahora que esto iba conectando, boludo. Bien, vamos a la torre. Otra vez más, boludo. No, dejame de joder, boludo. ¿Por qué me sacan unidades, amigo? Así no se puede. Así no será posible. Al paso que amo, me perdí todo. Encima, mirá, este yo recién lo habían puesto, boludo. Era al azar encima. Bueno, vamos a poner a este. Cuesta 300. Y yo pondría alguien acá, che. Y voy a poner a este porque sí. Porque la picantea mal. Y voy a poner a este porque sí. Perfecto. Bien random. Al azarovich. Perfecto. Vamos a atacar entonces la bajo tierra de ese 3, papu. Bien, 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 bien. Ay, qué tisbro. Tengo miedo, abuelo. Ya viene un enemigo rojo. Menos mal que puse a este, boludo. Menos mal que puse a este chipejuenza. Amor, debería andar ya a este sobre todo. Dale, dale, venga, venga, manga de gire. Mirá lo que tengo ahí. Horrencios. Perfecto. Les voy a romper el UP3. Que, 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 que. Ese también es contra rojo. Este creo que no, pero bueno, no importa. Dale, dale, el Siva me saca en unidades. Esto no puede ser. Igual, tiene una calidad bien mazmorrera. Esta música viene mazmorra. Viene picarda. Viene de que algo vamos a perder, obviamente. Y no es la dignidad, maldito sea. Perfecto, perfecto, perfecto. Ah, otra de la cabeza. Pigmea esta, boludo. Hay que tener cuidado porque muerde como sabática. ¿Qué dice la sabática? Es la cabeza. Estaría bueno que haya una de esas cabezas con piernas. No mentira, ¿por qué? ¿Por qué decía eso, viste? Porque quiere que agarrame en el pipi, 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 todo. No mentira. Bien. Ahí sacamos el centinela. La verdad que saquen lo que nos saquen. Venimos bastante rotos con nuestras tropas. Y nos queda mucho por usar todavía. La verdad que nos queda mucho por usar. Perfecto. Perfecto. Torre destro. Destronada. Vinimos con mucho más poder que el que teníamos antes. Ahora vamos a perder otra unidad. Espero que me dan XP, boludo. Dejate de joder. No me dan nada, boludo. Gana 948 XP. ¿Qué voy a ganar al final? Nada. A ver. ¿Y el premio, amigo? ¿Cuatro gatos? No. Elige la unidad atrapada a las que rescatar hasta una vez. Al rescate. Ah, ah. Están atrapados. ¿A quién elijo? Yo tengo miedo. Bueno, voy a elegir a este. Al rescate. Los gatos atrapados no se podrán desplegar a las próximas batallas. Está adecu... Sí. Sí, 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 sí. Es que me dieron el tablo a sacar eso. Pues porque soy en inglés y no sé que vamos a jugar a los brazos. Es que ahora es que soy todo un bago. Es que yo leo a retondito, la boludo. Me gustaría montar a alguien de acá, che. Pero no me va a alcanzar. Y yo estoy juntando y quisiera ver tres cosas. Bueno, vamos a poner a este gilipollón. Gilipollón porque cuando también arrastra, no mentira. Vamos a poner un mega raro de acá. A ver, este está a nivel 1, lamentosamente. Voy a poner a esta. Voy a poner a esta gilipollencia. Y voy a buscar a alguien más. Y voy a poner a esto de acá porque me recontra pintó, vieja. Porque me pintó el rebelde. El rebelde Weich. El rebelde team. Team rebelde Weich. La mentira. Vamos bajo tierra, este 4. Super Saiyan 4. La mentira. ¿Quién se ganará el premio esta vez? Yo no sé. Está re enfermo está, boludo. Está re loco, eh. Ya vienen aliens, boludo. Ya vienen poronga. Ya empiezan a salir los primeros pelos alrededor del asterisco, boludo. A ver. Perfecto, bien. Sí, hacete la vida, polilla de mierda. Vas a ver. Come, come. No tienen el poder suficiente. Toma. Voy a venir a resistir poder, ¿eh, bora? Ahora los voy a humillar, los voy a humillar. ¿A qué le pasa? Está re loquito. ¿Por qué? Necesito humillar. Este guacho pega una banda, boludo. Claro, es que pega a nadie y baja una banda de... Perfecto, perfecto. Venga, tete todos ellos. Párteles su máquina. ¿Quién tiene poder ahora, hijo de puta? Pensaba que me iban a poder sacar cosas. ¿Eh? Perfecto. A este no me lo lograron derrocar. A este, al volador este. Perfecto, bien. Vale. Vamos hasta las 5. Vamos hasta las... Ey. ¿Por qué aparece esto cada rato? Me da mamones, boludo. A ver. Que parezca esto cada rato. 4S, no sé qué cosa. Nah. 5. A ver. Al rescate. Tengo que rescatar uno, boludo. El sentinela. Está claro que el sentinela, boludo. Sí. A ver. Es que cada vez me saca más, boludo. Dejate de joder. ¿Cómo mierda esto, boludo? Después cómo avanzo. Tengo miedo. Bueno, ayúdame, por favor, viejo lesbiano. ¿Estás ahí? Ah, ¿por qué buscar viejo lesbiano, viste? A ver. Súper raros. No. No, derrocado. Puede ser este. Este le voy a poner. ¿Cuánto costaba, papu? 720. Vamos a ponerlo acá. A ver. A qué más vos te voy a poner. De la pega de la rimón. No. No. Ni en pedo vos todavía, ¿no? Vos puede ser. Puede ser. Puede ser por Doc Chau. Ah, ¿qué le pasaba? Ah, ¿por qué decía que le pasaba acá rato? ¿Qué le pasaba a cualquiera, boludo? Todos decían que la leyenda no era cierta, pero aquí están. El gato muro adoctrinado y el gato de mente juntos. Para hacer la partidera de madrina es totalmente para... No, mentira. A ver, retijó a volví el gozo. A ver, vamos a atacar entonces. La de bajo tierra es el 5 con el gato adoctrinado y el gato de mente juntos. La gran fusión. Estaría bueno para hacer una fusión temporal. Y salga el gato de mente adoctrinado. Gato muro de mente adoctrinado, ¿te imaginas? Sería épico, vieja. No, mentira. Enrique era el mismo, boludo. Ah, no, de gato muro de mente adoctrinado. Sería una fusión epicarda. A ver, el enano de mierda este pega rapidísimo encima. O lo que le pasa, está pasado en líneas. Está pasado de rosca, vieja. A ver, perfecto. Esa foca va a pegar fuerte, eh. Esa focaccia va a pegar fuerte. Ey, esto resiste bastante, calculo eso, ¿no? A ver, vamos a ver qué magnitud de resistencia tiene. Sí resiste bastante, porque la foca suele pegar fuerte. ¿Quién tiene el poder analítico sustentabilitoso? ¿Vos contra quién era enemigo? Ah, contra los pobladores. Bueno, no importa. Partir de la marina igual. La foca por ahí vuela. Ah. Ah, que re que camina con sus aleras. Que es de agua, tío. Ah, que va a probar este acuelo a ti, tío. A ver, perfecto. No tiene chance, eh. Con eso ya le rompemos el upidresque. Salió un oso catingudo. Me empezó a sacar unidades. Tengo que ver con qué lo paramos. Yo calculo que vamos a tener que juntar para algo dergatoso. Y de ahí lo vamos a poder parar. Igual, ojo, porque hay algo que le está pegando bastante fuerte. No sé qué es ahí. Y no era la balquina. Me parece que era la olimpista. La olimpista esta me parece que pegó bastante largo alcance. Bueno, no importa. Ya está. Están derrocados, maestro. Fueron la parte más fácil de toda la torre. A llorar. A llorar a la iglesia, hijo de mil. Perfecto. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ni en pedo voy a editar estos cartelitos que dicen conectando. Y esto, ni en pedo. Se lo van a tener que fumetear. Así que... Bueno, me sacaron más. Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, boludo. Bueno, luego queda por acá el video. Porque esto fue atacando las cosas estas subterráneas del subterráneo. Y bueno, nos podemos ir atacando. Y nos van a seguir sacando cosas y cosas así. ¿Por qué esto infinito, boludo? Ojo con esto. Gato mati contra la base y lucha por ti. No, ni en pedo. Ah, mirá lo que me da. Ni en pedo, boludo. Dejate joder.